Sin duda alguna, Robin es uno de los personajes más emblemáticos del mundo de los superhéroes. A menudo es visto simplemente como el sidekick o el ayudante de Batman, porque ese fue el papel que desempeñó en un principio. Pero hoy en día, Robin es un personaje fundamental e icónico dentro del universo DC, uno que cuenta con sus propios cómics, aventuras y adaptaciones que no siempre van de la mano con las del Caballero de la Noche. No solo eso, sino que cada uno de los personajes que han portado el manto de Robin, hoy en día es un personaje sumamente popular para los fans de los cómics, y es uno de los nombres más reconocidos dentro de las historias de superhéroes, ya que, leas o no leas cómics, es difícil encontrar a alguien que no haya escuchado hablar del joven Maravilla, la segunda mitad del llamado duodinámico. ¿Pero cómo fue que este personaje soporte tan colorido? Llegó a convertirse en este ícono cultural que conocemos hoy en día. De eso vamos a hablar el día de hoy. En este video te voy a hablar del origen del personaje, de cómo es que cada una de las versiones ha reinterpretado la historia de Robin y de la filosofía detrás de este personaje, ya que el joven Maravilla es mucho más importante para los mitos de Batman de lo que uno podría creer en un principio. Mi nombre es Go, el monitor geek, y el día de hoy nos vamos a tomar a Robin por primera vez muy, pero muy en serio. Go, el monitor geek. ¿Te gustan los videojuegos? ¿Te gustaría trabajar en algo que te apasione? Entonces esta información es para ti. La Facultad de Videojuegos y Medios Interactivos XP de la Universidad AME de Nuevo León, México, ofrece un programa académico avalado por la SEP, de duración de tres años, ya sea presencial o en línea, con materias que ofrecen herramientas, recursos tecnológicos y conocimientos necesarios para aprender a crear tus propios videojuegos desde cero. Diseña y desarrolla personajes, entornos, armas y crea tu propio universo con la formación de grandes instructores y mentores que han trabajado en los juegos más populares de la industria. Cada semana podrás conocer grandes talentos que trabajan en los estudios, desde los más nuevos hasta los más importantes. Estos son algunos de los grandes beneficios de estudiar aquí. Si estás interesado, te dejo el link aquí abajo para que veas más detalles y te inscribas pronto, porque las clases comienzan en enero. Esta puede ser una gran oportunidad para trabajar en lo que tanto te gusta. Y ahora sí, vamos de lleno con el tema. Capítulo 1. La historia del primer sidekick. ¿Recuerdas una época de tu vida en la que conoces a Batman, pero no a Robin? Esto sería rarísimo, porque Robin ha estado vinculado a Batman casi desde el inicio. Corría el año de 1939, y un personaje llamado Superman recientemente se había convertido en todo un fenómeno nacional en ventas, por lo que DC buscó replicar su éxito. Fue entonces cuando Bob Kane y Bill Finger propusieron un personaje que tomaba varios elementos del Hombre de Acero, como la capa, las aventuras y la identidad secreta, pero lo llevaron hacia un terreno completamente opuesto. Su personaje sería mucho más sombrío, estaría envuelto en historias de misterio y no contaría con vistosos superpoderes, sino con un cuerpo y mente entrenados hasta alcanzar la perfección humana. Su nombre sería The Batman. Y tal y como Superman, este personaje también se convertiría en todo un éxito, pero tras un par de ejemplares, DC decidió hacer algunas modificaciones. En esa época, los niños pequeños eran los principales consumidores de cómics, por lo que se decidió suavizar un poco este enfoque oscuro y violento que Batman presentó en sus primeras aventuras e incorporar un personaje que apelara a esta audiencia más infantil. Su nombre sería Robin, supuestamente tomando a Robin Hood como inspiración y se convertiría en el primer sidekick en la historia de los superhéroes, el cual hizo su primera aparición en abril de 1940, tan solo un año después de la primera aparición de Batman. Pero a pesar de que se trató del primer sidekick de los superhéroes, estos personajes no eran nuevos. Es decir, los superhéroes derivan de relatos mitológicos, pero... ¿Sabías que también hay un sidekick en el relato escrito más antiguo jamás encontrado? Un sidekick es un personaje secundario dentro de una historia que está fuertemente relacionado con el protagonista y tiene la función de ayudarle en sus aventuras. Una descripción que aplica al personaje de Enkidu, quien fue primero el rival y después el mejor amigo del héroe mesopotámico Gilgamesh. Estamos hablando de una historia de hace 4 mil años aproximadamente. Así como la muerte de Enkidu y su amistad con Gilgamesh son una parte muy importante de esta historia, otros sidekicks de renombre como el Dr. Watson de Sherlock Holmes o Sancho Panza de Don Quijote ayudan a través de habilidades que el propio héroe a veces no tiene. Funcionan como apoyo emocional y sobre todo brindan una perspectiva diferente a las historias. Son compañeros que ayudan pero también desafían al propio héroe y ponen a prueba sus limitaciones. Dos grandes ejemplos de los cómics actuales son Robin y Bucky, pero antes de ellos existieron personajes como Tonto del llanero solitario. En español le llamaron toro por obvias razones. Jebony White de The Spirit. Hay que aclarar que un sidekick no es un término peyorativo, son personajes con una función muy importante. Tan es así que parece ser que desde que comenzamos a escribir historias de héroes comenzamos también a imaginar a los sidekicks. En este caso, Robin fue creado con la intención de apelar al público infantil que compraba los cómics, un personaje a través del cual el público pudiera verse reflejado. Pero también sirvió para darle más dinamismo a las historias de Batman, ya que anteriormente el Caballero de la Noche hablaba con muchos monólogos que llegaban a ser tediosos. Robin entonces fue una manera de hacer que Batman tuviera con quién platicar, rebotar ideas y teorías acerca de los acertijos y pistas que su galería de villanos dejaba. En palabras del propio Bill Finger, mientras avanzaba en la historia, me di cuenta que Batman necesitaba un Watson con quien hablar. El personaje fue un éxito inmediato, las ventas aumentaron y hoy en día el equipo de Batman y Robin, el llamado dúo dinámico, es uno que todo el mundo conoce, incluso aquellos que no leen cómics. Esto debido a que el personaje ha aparecido en muchísimas adaptaciones en otros medios, como la serie Batman de Adam West, caricaturas como Los Super Amigos e incluso apareció en un par de películas muy malas durante los noventas. El personaje no solo es popular fuera de los cómics, sino también dentro, ya que poco después de que hizo su aparición, comenzó a tener aventuras en solitario lejos de Batman y actualmente siempre tiene uno o varios ejemplares que narran sus aventuras. Pero bueno, ¿qué personajes han sido Robin y qué representa cada uno en los mitos de Batman? Vamos a echar un vistazo a la historia de cada uno de los Robins. Capítulo 2 La historia de cada Robin La primera persona en portar el manto de Robin fue Dick Grayson. En Latinoamérica muchas personas lo siguen conociendo como Ricardo Tapia porque así era presentado en las películas, series y caricaturas. Y su historia de origen fue diseñada para que hubiera puntos en común con la tragedia que vivió Bruce Wayne de niño, formando así un vínculo irrompible entre ambos personajes. En el cómic original, Dick y sus padres tenían un acto circense de acrobacias en donde se hacían llamar los Flying Grayson, quienes vivían una vida feliz hasta que cierto día un mafioso llamado Tony Zuko quiso extorsionar al dueño del circo a cambio de protección. El dueño del circo se rehusó y Tony, como venganza, vertió ácido en las cuerdas del trapecio de los Flying Grayson. Dick observa impotente cómo es que sus padres caen hacia su muerte, ya que parte del atractivo del show era que no usaban una red de seguridad. Curiosamente, este panel del cómic en donde vemos la vida de Dick cambiar por completo nos recuerda mucho al panel en el que la vida de Bruce también cambió radicalmente tras la muerte de sus padres. En los siguientes paneles vemos que Dick descubre la extorsión y quiere ir a la policía pero es detenido por Batman, quien le dice que Tony Zuko tiene a la policía en su bolsa, por lo que decide esconderlo en la baticueva y le da la opción de ser su ayudante si es que quiere justicia para sus padres. Esto es algo muy curioso del primer origen de Dick, que Bruce realmente nunca lo adopta. Batman se lo lleva directamente a la baticueva y no le da mucha opción. Básicamente le dice si quieres justicia la tienes que hacer tú. Vemos entonces cómo es que un joven Dick hace su juramento de acabar con el crimen y la corrupción, entrena durante meses para convertirse en Robin y con ayuda de Batman lleva a Tony Zuko a la justicia. Sin embargo, una versión mucho más completa y moderna de esta historia la podemos encontrar en Batman la serie animada. La venganza de Robin sin duda es uno de los mejores capítulos de Batman la serie animada. Aquí vemos que tras la muerte de sus padres, Dick Grayson es adoptado por Bruce, quien se vio reflejado a sí mismo en la tragedia del joven Dick. Sin embargo, en un principio, Bruce comete el error de pensar que un techo y comida es todo lo que un joven necesita y a menudo deja a Dick en la mansión solo bajo el cuidado de Alfred. Y esto está interesante porque Bruce comienza a criar a Dick de la manera en la que él fue criado, pero pronto se da cuenta que este compromiso va más allá del dinero. Y esta es la primera lección que Robin le da a Batman. Le enseña a ser una figura paterna, cariñosa y responsable. Conforme la historia avanza, Bruce se da cuenta de que Dick tiene un gran deseo de venganza y comienza a entrenarlo para templar y enfocar sus emociones. Al final, cuando Dick tiene a Zuko en sus manos, toma la decisión correcta y decide entregarlo a la policía. Si no has visto este capítulo, de verdad te lo recomiendo muchísimo. Porque toma muchos elementos del origen de 1940 de Robin y los adapta a una narrativa mucho más actual y dramática. Otra cosa interesante e innovadora de Robin fue que este fue uno de los primeros personajes a los que se les permitió crecer. Y de muchas maneras. Después de que Robin hiciera su aparición y fuera todo un éxito, muchos otros sidekicks como Pocky, Goosey Wings o Toyby Dickles comenzaron a aparecer. Sin embargo, Robin fue el único sidekick que obtuvo sus propias aventuras alejado del héroe central en las páginas de Star Spangled Comics durante los 50's. Después lo vimos ser miembro fundador y líder del equipo de los Teen Titans y tener aventuras mientras asiste a la universidad en las páginas de Detective Comics. Y eso es algo raro incluso hoy en día, ver un personaje madurar y llegar a otras etapas de su vida. En este caso, vimos en los cómics el paso de Dick de la niñez hasta la universidad. Sus aventuras junto a los Teen Titans fueron particularmente exitosas, tanto que a finales de los 70's y principios de los 80's el run de Marv Wolfman y George Perez se convirtió en el mayor éxito de DC Comics, un título que verdaderamente hizo click con la audiencia joven debido a la mezcla de acción y drama adolescente. Fue aquí cuando Dick Grayson dejó el manto de Robin y se convirtió en Nightwing. Sin embargo, esta actitud positiva y optimista que formaba un gran balance con el Caballero de la Noche jamás han sido olvidadas y forman parte del Robin que se ha permeado en el imaginario colectivo. Y quizás es por eso que en un principio la audiencia no hizo click con el siguiente Robin. Me refiero a Jason Toth. Cuando hablamos de Jason Toth nos imaginamos a este vigilante violento y rebelde, la oveja negra de la batifamilia quien a menudo parece más antihéroe que héroe. Sin embargo, lo que muchos no saben es que en un principio fue diseñado para ser una copia descarada de Dick Grayson. Y es que así como Dick era miembro de una familia de trapecistas llamada los Flying Graysons, Jason también era miembro de una familia de trapecistas llamada los Flying Toths. Sí, así de descarado. De la misma manera en que los Grayson murieron debido a que el dueño del circo no quiso pagar una extorsión de Tony Zuko, los Toth también murieron debido a una extorsión de Killer Croc. La diferencia central era que Jason era pelirrojo pero después se tiñó el cabello de negro para convertirse en Robin. Originalmente si era un personaje un poco más rebelde que Dick pero nada del otro mundo. De hecho, en un principio se obedecía bastante a Batman. Esto cambió tras la crisis en las Tierras Infinitas ya que afortunadamente tras este evento DC cambió su origen por completo. Ahora Batman lo conocería como un joven ladrón que intentaba robarle las llantas al Batimóvil y posteriormente lo entrenaría como su nuevo Robin. Uno que ahora sí mostraba una actitud mucho más rebelde desde sus primeras aventuras en donde incluso estuvo cerca de matar a dos caras quien en esta nueva versión estuvo involucrado en la muerte de su padre. Afortunadamente su conciencia se lo impide y Batman al menos por un tiempo pudo sentirse orgulloso de la decisión de haber escogido a Jason Todd como su nuevo Robin. Sin embargo, pronto se tomaría una decisión que cambiaría la historia de Batman ya que Jason Todd estaba a punto de morir. Así fue como se decidió la muerte de Robin. A mediados de los 80's DC Comics estaba ansioso por probar una nueva tecnología que le permitía a los lectores tomar una decisión a través de un número telefónico. Sin embargo, no querían gastar esta oportunidad en una decisión trivial. Tenían que escoger algo que verdaderamente importara, algo de vida o muerte. Así que decidieron matar a un personaje. Según Denny O'Neill, exeditor de DC, Robin era la opción ideal ya que se trataba de un gran nombre dentro de los cómics pero al mismo tiempo su portador actual Jason Todd era un personaje nuevo que probablemente no estaba funcionando con la audiencia. Así pues, desarrollaron una historia llamada muerte en la familia en la que Jason encuentra a su verdadera madre, es capturado y golpeado brutalmente por Joker y al final hay un cliffhanger en donde no sabemos si Batman logra salvar o no a Robin. DC recibió a través de llamadas un total de 10,614 votos y con tan solo 72 votos de diferencia se decidió que Robin debía morir. Esta muerte representó una de las grandes fallas en la vida de Batman y es una de las cicatrices que el personaje jamás pudo cerrar. Eventualmente Jason Todd revivió tras una serie de ajustes multiversales y adoptó el nombre de Red Hood quien en un principio se comportó más como un villano y posteriormente lo hemos visto pasar de héroe a antihéroe dependiendo de la época y del escritor. Lo que sí es que hoy en día es un personaje sumamente popular que logró tener su propio espacio alejado de la sombra de Batman y de Dick Grayson. Sin embargo Batman no pasaría mucho tiempo solo ya que DC introduciría a Tim Drake unos meses después. O sea que ni siquiera se terminaba de enfriar y lo reemplazaron con Tim. Yo pensé que no ibas a salir en este video. Era muy bueno como para guardármelo. El siguiente Robin sería Tim Drake uno que tenía algunas características de Dick pero también otras completamente diferentes. Lo cual hizo que el personaje se sintiera familiar pero al mismo tiempo innovador. Tim Drake es presentado desde el principio como un gran detective que era fan de Batman y Robin y que estuvo entre el público del circo la noche en la que los padres de Dick murieron. Años más tarde Tim descubrió la identidad secreta de Dick debido a que los movimientos de Robin se parecían mucho a los de los Flying Graysons y de ahí dedujo la identidad de Bruce e incluso de Jason Todd. Después de la muerte de Jason Tim notó que Batman se había vuelto un vigilante más violento y agresivo por lo que le pidió a Dick que regresara a ser Robin y así mantener a Batman del lado de la luz. Este era un concepto que ya se había planteado antes pero creo que fue la primera vez que se expuso en un cómic de manera tan explícita. La idea de que Batman necesita de un Robin para tener balance. Dick accedió temporalmente a regresar a ser el sidekick de Batman aunque no como Robin sino como Nightwing pero Tim sabía que no era suficiente por lo que decidió tomar el manto el mismo. En sus palabras Batman y Robin significan todo para mí. Los he seguido a ambos. Los conozco. Supe cuando Dick se fue para convertirse en Nightwing. Supe cuando Jason vino y se convirtió en Robin y supe cuando Jason murió. Vi como Batman cambió cuando no tuvo un Robin a quien cuidar. Nunca quise esto para mí. Pero quería ver a Batman y a Robin de regreso de la única manera en que debe ser. Y si Dick no será Robin de nuevo alguien más debe ser. Me encanta este diálogo de Tim. Hoy en día muchas personas lo ven como el Robin olvidado pero en su momento fue un gran éxito. Este Robin sí se sentía como una versión moderna del joven Maravilla. De entrada visualmente su traje era una reinterpretación moderna del clásico original. Se dejaron a un lado los pantalones cortos las botas pequeñas y se optó por un traje completo que se sentía más apto para la batalla. Incluso la R cambió de diseño y tenía toda esta estética noventera que al público le encantó. No solo eso sino que este Robin parecía tener el corazón la amabilidad y el carisma de Dick pero al mismo tiempo se sentía como algo diferente debido a sus habilidades de detective las cuales rivalizaban con las del propio Batman. Era la primera vez que el caballero de la noche tenía un sidekick más táctico que físico y eso le gustó mucho la audiencia. El personaje funcionó tan bien que fue el primer Robin en tener su propio título con su nombre e hizo apariciones importantes en crossovers como aquella de Marvel contra DC en donde participaron los ocho héroes más importantes de cada compañía. Así de grande era Tim Drake estaba en el top 8 de personajes de DC junto a Batman Wonder Woman o Linterna Verde. Otra cosa que hizo Tim diferente en un inicio es que él no era un huérfano sino que vivía con su padre Jack Drake. Esto fue lo que lo hizo retirarse en un principio de ser Robin. Su padre se enteró de sus aventuras y le pidió que dejara ese trabajo tan peligroso. Posteriormente Tim regresó a ser Robin a pesar de su padre y la historia se repitió después del cómic Identity Crisis en donde Jack Drake muere y Tim es adoptado por Bruce sentando el precedente de que la tragedia es parte de cada miembro de la patifamilia. Aquí es cuando entra en escena la primera Robin oficial de la historia Stephanie Brown Stephanie Brown fue creada para darle un poco más de profundidad al personaje de su padre un villano muy plano llamado Clue Master quien básicamente era una versión light del acertijo. Cuando Stephanie se entera del trabajo de su padre decide adoptar la identidad de la vigilante conocida como Spoiler para ayudarle a Batman y a la policía a capturar a su padre. Estas aventuras pronto hacen que comience una relación de amistad y después de noviazgo con Tim Drake. Cuando Tim abandona temporalmente el manto de Robin a petición de su padre Stephanie ocupó su lugar junto a Batman. Pero lamentablemente hay una controversia alrededor de este personaje una que tiene que ver con un concepto que se formó en los noventas. ¿Ha escuchado hablar del cliché de las mujeres en refrigeradores? Se trata de un concepto que dice que los personajes femeninos en las historias de superhéroes a menudo son victimizados o mueren de manera violenta y con tintes sexuales con la intención de desarrollar a un personaje masculino. En otras palabras se trata de personajes femeninos que son utilizados para sufrir y así darle más complejidad al héroe. Este concepto nació cuando la linterna verde Kyle Rayner encontró a su novia Alex sin vida dentro de un refrigerador. Pero aunque el concepto nació aquí hay muchos ejemplos más antiguos como cuando Joker deja paralítica a Barbara Gordon y nos dan a entender que ejerció un tipo de violencia sexual hacia ella con la intención de darle a Batman y al comisionado Gordon una lección. En este caso Batgirl ya era un personaje establecido y con sus propias historias pero hay ocasiones en las que parece que crean a un personaje con esta finalidad. Tal parece ser el caso de Stephanie Brown quien desde un inicio tuvo arcos narrativos diferentes al resto de los Robins. No solo siempre estuvo muy vinculada a su pareja Tim Drake sino que su padre era un criminal su madre batallaba con la adicción a las drogas. Tuvo un embarazo adolescente y al final tuvo una muerte en la que Black Mask no solo la golpeó sino que también la torturó con un taladro un bisturí e incluso una sierra lo cual hizo que Tim regresara a ser Robin. Incluso escritores de DC como Dylan Horrocks y Devin Grayson hablaron en contra de esto porque ellos decían que se sentía como un truco para los lectores. Es como si realmente el personaje hubiera sido creado únicamente para desarrollar a Tim y a pesar de que en su lecho de muerte Batman le asegura a Stephanie que sí fue realmente una Robin su paso como la joven maravilla fue borrado a la existencia en uno de los reboots. Fue la única Robin que sufrió este destino. Afortunadamente en épocas más recientes le hemos visto regresar al papel de spoiler y posteriormente como Batgirl. Finalmente tenemos a Damian Wayne. Damian Wayne es el hijo de Bruce Wayne y Talia Al Ghul quien lo concibió sin que Batman lo supiera. ¿En serio no sabía o se hizo el cieguito? No, en realidad no sabía que existía. Dice, dice. Damian fue desarrollado artificialmente en una cámara incubadora y fue entrenado durante años por la Liga de los Asesinos y por Talia Al Ghul. La idea era que Damian se convirtiera en el asesino perfecto. Cada cumpleaños Talia combatía contra Damian y le prometía que cuando le venciera le diría la verdad acerca de quién es su padre. Por lo que Damian creció añorando una relación con esta figura misteriosa a quien no conocía. Cuando Damian finalmente venció a su madre Talia lo llevó con Batman para que este cuidara de él. Este personaje me encanta porque le da una dinámica muy diferente al concepto de Batman y Robin. Damian es un personaje sumamente obstinado y competitivo. No está acostumbrado a dar o recibir cariño y es por eso que ve todo en la vida como una batalla que hay que ganar. El hecho de que sea alguien creado para matar crea una relación conflictiva con Batman y con otros miembros de la Batifamilia quienes no aprueban del todo sus métodos. Pero detrás de toda esta armadura emocional se esconde una persona que genuinamente quiere ayudar y que busca la aprobación de su padre. Este es el centro emocional de las historias de Damian Wayne. El hecho de que es una persona que fue creada para comportarse de una manera pero que a través de Bruce, Alfred y Dick Grayson a quien ve como un hermano mayor es criado para actuar de una manera diferente por lo que a menudo tiene que reprimir sus instintos asesinos que le fueron impuestos para ser un verdadero héroe. Cuando su padre desapareció después de los eventos de Batman Reap formó un nuevo dúo dinámico con Dick Grayson cómics que invirtieron por completo la dinámica de Batman y Robin ya que ahora Batman era la luz mientras que Robin era la oscuridad y poco a poco lo vemos mostrar un lado más afectivo y cariñoso. El arco en el que Damian muere y Bruce eventualmente lo revive tras enfrentarse al dios del mal es una de las mejores historias de Robin que hayan leído en la vida una que eventualmente culmina con una emotiva reunión de Damian y Bruce Wayne quienes poco a poco han aprendido a ser padre e hijo. Si me preguntas yo te diría que Damian Wayne es mi Robin favorito me encanta su personaje su historia y las relaciones que ha formado como aquella con John Kent a quien también respeta mucho y con quien tiene una amistad genuina. Hay una Robin más es un personaje que también me gusta mucho sin embargo para entender este personaje bien primero tenemos que hablar acerca de la filosofía de Robin. Capítulo 3 La filosofía detrás de Robin Batman y Robin son una historia ficticia una especie de mito moderno que hoy en día forma parte de nuestro imaginario colectivo es por eso que esta historia nos parece de lo más normal parece que siempre he estado ahí pero vamos a hacer el intento de cuestionar esta historia y si hacemos esto creo que la primera pregunta que surge es ¿es ético que Batman entrene a un Robin? Vamos por partes. Imagina que ves un niño huérfano y que esté en tu poder ayudarlo ¿qué harías? quizás tu primera idea sería llevarlo a la policía para que ellos se encarguen o quizás pensarías en llevarlo en alguna casa hogar. Sin embargo si eres un millonario como Bruce Wayne ver a un niño así de entrada te trae recuerdos y pues como tienes un gran capital económico pues igual y se te hace buena idea adoptarlo. Después de todo seguramente tendrá una mejor vida contigo que viviendo en los orfanatos pero de ahí a ponerlo a combatir el crimen hay un gran trecho. Hay que aclarar que la época en la que Robin apareció por primera vez es decir principios de los 40's era una época muy distinta a la actual Estados Unidos había atravesado recientemente por una gran depresión económica y por tanto no era raro ver a niños trabajando en fábricas y otros negocios que hoy en día serían considerados poco seguros por lo que honestamente nadie vio raro el hecho de que existe una historia en donde Batman básicamente rapta a un menor de edad y lo pusiera a combatir el crimen. De hecho históricamente han existido muchas culturas en donde el papel de los niños es muy diferente al que vemos actualmente. Pero el hecho de que distintas culturas lo hayan hecho o que haya sido algo común antes no es realmente una justificación más bien tenemos que preguntarnos por qué a Batman se le hizo buena idea. Una manera de verlo es a través de la filosofía de Kant quien nos dice a través de sus imperativos categóricos obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo ¿Qué tal si mejor lo explicas en vez de citar a Kant? Sí, tienes razón. Lo que pasa es que Kant creía que uno debía seguir las reglas que uno creyera que siempre se deben de seguir no a veces. Déjate pongo un ejemplo. Para Kant si Joker le pregunta a Batman dónde está Robin Batman no debería de mentir. Podría evadir la pregunta o no contestar pero no mentir porque no puedes elegir cuándo cumplir las reglas y cuándo no. Entonces tal vez la regla que Batman está siguiendo al ayudar a Robin es algo como debes ayudar a los huérfanos no algo tan específico como debes ayudar a los huérfanos enseñándolos a pelear y poniéndolos a combatir el crimen. Sin embargo no nos queda muy claro que sea la mejor manera de ayudarles porque ser Robin es una actividad muy peligrosa que no siempre les ayuda a tener una vida mejor. Otro enfoque que podemos aplicar para este problema es el utilitarista la cual nos dice que las mejores acciones son aquellas que le traen más beneficios a un mayor número de personas. Si lo pensamos de esta manera pues sí Batman tuvo razón en entrenar a los Robin ya que cada uno de ellos ha salvado a muchísimas personas. Cada Robin es una gran fuerza del bien. Es cierto que a menudo algunos Robin sacrifican su integridad y salud para poder serlo pero en un enfoque estrictamente utilitarista esto pasaría a un segundo plano. Pero tampoco parece ser un razonamiento que Batman siga porque en ese caso ¿por qué no entrena más Robins? Por ejemplo si tuviera otros 10 Robins pon tú que se mueren 3 de todas maneras tendría a otros 7 Robins que le ayudarían a salvar a muchas personas. La respuesta entonces parece estar en otro lugar en la ética de la virtud para ser más exactos. Se trata de una corriente ética que comenzó en la antigua Grecia que se enfoca en desarrollar cualidades positivas como la honestidad o la compasión en vez de enfocarse en seguir reglas específicas como los imperativos categóricos o en las consecuencias como el utilitarismo. Y creo que esto es algo que sí podemos decir de Batman y sus Robins que él hace lo posible por formarlos de manera correcta y desarrollar las aptitudes que cada uno tiene. Esto es algo que vemos particularmente en los personajes de Dick, Jason y Damian a quienes Batman entrena como Robin para forjar en ellos características virtuosas. Lo que Batman quiere es desarrollar las aptitudes positivas de cada uno a través del manto de Robin ayudándoles así a sobreponerse a un evento traumático o a una mala crianza como es el caso de Damian. No solo eso sino que esta corriente reconoce que cada situación es única y particular por lo que no hay reglas fijas que se puedan aplicar en todas las circunstancias. En este caso Batman decide que estas personas son buenos candidatos para convertirse en un Robin pero también reconoce que no es una vida para todos. Y la fuerza física o la habilidad innata realmente no son un factor para que Batman te acepte o no como Robin. Por ejemplo Tim Drake fue elegido por su habilidad como detective y por su tenacidad mientras que Stephanie Brown por su parte era presentada como más astuta que el resto de los Robins. Pero un claro ejemplo de que lo más importante para ser un Robin es la voluntad para hacerlo podemos encontrarlo en el personaje de Carrie Kelly. En el universo de The Dark Knight Returns Carrie es una chica que fue salvada por Batman el día que este decidió salir de su retiro. A raíz de esto Carrie comenzó a admirar al Caballero de la Noche y gastó algo de su dinero en un disfraz de Robin ya que quería ayudarle en su lucha contra el crimen. El cómic nos dice que Carrie tiene algunas habilidades como gimnasta pero nada fuera de lo normal. Realmente se trata de una chica común y corriente que quiere ayudar a Batman. Y efectivamente lo hace. Armada únicamente con su tenacidad una resortera y petardos comienza a combatir el crimen e incluso logra salvar a Batman del líder de una pandilla. Al ver esto Batman decide aceptarla como su nueva Robin una decisión que no debió ser fácil debido a que en este universo ya había perdido a un Jason Todd. Carrie eventualmente se convierte en Catgirl quien es la segunda al mando en el ejército de Batman y posteriormente en la nueva Batwoman tomando de lleno el papel de protectora de Ciudad Gótica. Podemos pensar que cada Robin entonces tiene cualidades distintas que Batman ve y son esas cualidades las que los hacen merecedores de portar el manto de Robin. No solo eso sino que cada Robin representa un aspecto diferente de Batman. Jason Todd es el lado violento, Tim Drake es la mente y la habilidad de detective. Stephanie Brown es la astucia, Demian Wayne representa la determinación de moldear tu cuerpo y mente hasta alcanzar la perfección humana, Carrie Kelly es la voluntad de ayudar y Dick Grayson parece representar algo diferente. Me parece muy interesante que el primer Robin más que cualquier otro no represente en sí una cualidad que Batman tiene sino una de la cual carece, la capacidad de confiar y abrirse con los demás. Es cierto que Batman forjó y desarrolló las cualidades positivas de todos estos personajes pero al mismo tiempo cada uno de estos Robins le aportó algo al Caballero de la Noche. Resulta curioso entonces pensar que el primer Robin nace porque sus padres ejecutaban su acto sin la protección de una red pero al mismo tiempo el joven Maravilla se convirtió en la red que no deja caer a Batman. De esta manera el Caballero de la Noche no solo ha mejorado como persona y como personaje sino que ha formado algunos de los más grandes líderes del universo DC. Es como si Batman y Robin formaran una relación de cooperación constante en donde Batman se ayuda a sí mismo cada que ayuda a uno de estos jóvenes a encontrar su rumbo lo cual hace que el mito se actualice y siga siendo relevante. En palabras del propio Batman cuando regresó de la muerte Batman y Robin jamás van a morir. Este video el cual es el último videoensayo de formato largo del año va dedicado con mucho cariño a los miembros del canal ya que con su ayuda compré los libros que me hicieron falta para la investigación. De verdad muchas gracias por su apoyo sin ustedes este video no hubiera sido posible. Eso es todo por hoy yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!